Caracol Televisión presenta 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La lucha por el territorio jugará esta vez más que nunca un papel decisivo para los participantes del desafío Pues las playas habituales, Playa Alta, Playa Media y Playa Baja No serán suficientes para albergar a todas las regiones Dos de los cinco equipos que están participando tendrán que regresar a su casa mucho antes de lo que imaginan ¡Gracias! Este es el planchón del destierro El hogar provisional de los equipos que ocupen los dos últimos lugares en el primer desafío territorial Aquí, en medio de la estrechez, a la intemperie y con una falta de recursos absoluta Estas personas van a tener que esperar los desafíos de salvación regional O sea, las competencias definitivas en las que dos de los cinco equipos serán eliminados ¡Gracias! 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 Los cachacos también sabemos bailar salsa, también hablamos de más, así como también tomamos roncito, yo cara de bobo tengo, pero no tengo ni un pelo Me considero una mujer muy valiente, me fascinan los retos, tengo las uñas bajiticas, pero estas manos son de una mujer verraca y una mujer luchadora Ser un cachaco es una persona que tiene cultura, una persona que está acostumbrada a vivir en la urbe Por eso creo que los bogotanos va a ir bien, porque nos podemos mezclar con las diferentes culturas regionales que existen en Colombia Y los bogotanos somos chéveres Yo como deportista, como he sido víctima de esa rosca paisa, de alguna forma tiene que haber algo en la vida para demostrar que ellos no siempre están primero Mi veneno tolimense es lo que les voy a dar Tengo fuerza, tengo coraje y yo creo que algo muy importante es que me encanta competir Yo estoy súper preparada para el reto ¿Qué me hace hacer una cachaca? No, es muy difícil, yo creo que el acento Dicen que es un poco chillón y me dicen que me tragué un Twitter Las gubelas tienen fama conmigo fastidiosas Yo sé que la berraquera las ganas y lo guerrera que soy lo tengo adentro y ya lo voy a sacar Somos gente frontera, gente muy sincera, echada pa'lante camelladora y que no nos les arrugamos a nada Los cachacos me parece gente muy doble Para ganar este desafío pienso darlo todo Y si tengo que comer mi madre la como, pero le voy a dar todo, sinceramente lo voy a dar todo La estrategia principal es tratarte de ser hipócrita para aguantarme todo eso que llevo por dentro Y tengo la facilidad o la facultad de manejar y manipular a todos los idiotas que me van a acompañar en el desafío 2008 Así que no me queda nada Lo más difícil para mi sería ser doble Si con esa arma yo pudiera ganar, pues me tocaría Los costeños son muy relajados, muy escandalosos, entonces eso choca mucho entre las personas Yo soy abogado, de pronto la gente dirá, pero es un abogado bailarín ¡Alitas! Me bendecía coldeportes porque yo estuve en ajedrez, taekwondo, lucha olímpica, tenis de mesa, después me puse a hacer natación En todas las disciplinas deportivas fui campeón Y me voy a ganar este desafío 2008 Si me ha de guerrear por fuera de la casa a 13 años, ¿por qué no me guerreo esta? Los paisas mandan demasiada lengua Yo me quiero ir a dar para ver si así como hablan, también no moviliza nada Yo soy una persona decidida, muchas veces cuando uno tiene una decisión para hacer determinadas cosas Yo soy una persona decidida, muchas veces cuando uno tiene una decisión para hacer determinadas cosas Este espaciacito se lo tengo reservado a los costeños para guardarle su pereza Y este se lo reservo muy especialmente a los bogotanos para que dejen su orgullo y de creerse más que nosotros que el resto del país ¿Cómo no puedo venir yo del desafío mi amor? Negro, flaco y sin plata Los paisas en el juego somos unidos y en la convivencia también En la competencia vamos a ser muy fuertes, yo creo que este juego se lo gana uno de los paisas Lo más duro de esta experiencia va a ser que Juanita va a estar sin mi en el momento en que nazca Yo estaría dispuesto hasta ahogarme en ese mar por ganarme el desafío Mi propio desafío es cumplir el reto, es llegar allá y demostrar toda mi capacidad y todo lo que soy capaz de lograr Sentirlo a toda, como va el metro La gente piensa que a mi edad este desafío no lo voy a ganar Lo viejo es la cédula y no yo Somos una raza pujante, alegre, trabajadora Los paisas vamos a ganar este desafío Mi estrategia para el desafío es mostrar mi personalidad Volverme indispensable para mi equipo y para mi región Creo que los costeños son más bien perezositos Los rolos y seguros Fíjense de nosotros los paisas, vamos a dar buena pelea Yo quiero dar una imagen pues de la mujer paisa Que las mujeres paisas somos muy entregadas a los hijos Que no nos rendimos fácil a cualquier obstáculo La motivación más grande es sacar adelante a mi hijo Que él se sienta orgullosa de mí Y a todas las personas que de alguna u otra forma han confiado en mí Para lograr algo en el desafío Los bayunos somos guerreros y luchadores Tenemos sangre Saiyajin Si me toca sacar a la gente Es para jugar de una vez Si no me sirve de una Lo elimino Juan seguros paisa Que ustedes son los primeritos que quiero eliminar Que yo los voy a guerrear a ustedes Prepárense todos los costeños, cachacos, santandereanos y paisas Porque la gente del valle va con todo Los cachacos son muy antipáticos No tienen como el carisma que la gente del valle tiene Dejarme derrotar Son nunca No me puedo confiar de nadie allá Yo ya no voy a hacer amigos Ni tengo familia Yo voy a confusar Pues lo que yo conozco de los rolos Son cochinos O sea, son morrongos Y perezosos Un refrán que distinga a los vallecaucanos Yo creo que debería ser de ahora en adelante El vallecaucano tiene más fuerza que un contador Vamos a demostrar en este desafío Por qué somos más que salsa y mujeres bonitas Y que somos muy inteligentes para competir en equipo Formando una unidad Ojo paisas Ojo santandereanos Ojo costeños Y ojo rolitos Yo no utilizaría mi belleza para manipular a mis rivales en el desafío Porque considero que no tiene importancia Aquí lo que se trata es de tener agilidad Ser una persona que genere estrategias Y prepárense paisas porque nosotros los vallunos vamos con todo Prepárense paisas y costeños porque van a estar detrás de nosotros todo el tiempo Yo empecé a jugar voleibol casi a los nueve años Ya representé al valle en distintas ocasiones El voleibol es mi pasión No hay placer más grande que ganarle a un país a una Argentina Que no hay que ver ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! 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 Nací en San Andrés Island Y soy la primera participante en Raizai Que va a tener el desafío Para mí la lucha de las regiones Van hacer unas vacaciones Los cachacos son los que van a sufrir porque ellos son los que van a aguantar picazón de mosquitos, insolación o mejor dicho, eso va a ser una cosa loca ya. Los costeños estamos acostumbrados a este clima, estamos acostumbrados a que tenemos el mar, nadamos, los rolos no tienen el mar. Somos locales. Creo que Colombia sin la costa no sería Colombia. Soy ayudante de borqueta. Yo soy el noviado, pero igual una paisita, una caleña, no me caería nada mal. Si me toca mezclarme en otras regiones, usar el factor que utiliza todo el mundo, la parla, darle a los amilados y después darles por la cabeza más adelante. Ese mito de que la mujer es lo que sea bonita es débil y poco inteligente está errado. Vamos a luchar en esta contienda de regiones en la cual vamos a salir victoriosas. Yo sé que van a ir muchos deportistas y deportistas de extremo. Yo no soy deportista, pero yo tengo algo que no lo van a tener ellos y es ser una mujer luchadora. Primera vez que yo daba un representante al desafío 2008. ¡Sí! 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 Me voy a vacilarme ese desafío y a todas esas regiones porque esa platica queda aquí en Barranquilla. ¿Qué sería Colombia sin la costa? No sería nada sino una tristeza. Aquí comemos, Luca Consuero, que te da la fuerza, papá. ¡Sí! 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 Desafío, la lucha de las regiones. Desafío, la lucha de las regiones. ¡Cachacos! ¡Cachacos! ¡Costeños! ¡Santandereanos! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Paisas! ¡Uh! ¡Payunos! Ustedes tienen el honor de representar al lugar y a la gente que ha marcado sus vidas. Además, fueron elegidos entre miles de miles de colombianos. Por lo tanto, no solamente esto es un honor, sino también una responsabilidad. Entonces, nada, me queda decirles que bienvenidos al desafío. Bienvenidos a la lucha de las regiones. ¡Bienvenidos! 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 Necesito que dejen todas sus pertenencias en esta malla que tienen delante. ¡Bienvenidos! 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 ¡Gracias! Espero que se sientan más livianos ahora. Desde este momento lo más importante que tienen que tener son ustedes mismos. Van a necesitar cosas mucho más importantes que sus posesiones materiales. Desde luego que van a tener que trabajar muy bien como equipo y progresar y aprender de esta experiencia que creo que es lo que más enseña el desafío. Es una experiencia de vida y creo que con eso se van a ir y eso es lo que nos interesa realmente que ustedes aprendan acá. ¡Vamos por sus dotaciones, por favor! Bueno, muchachos, en estos morrales están todos los implementos necesarios para que puedan sobrevivir en las playas del desafío. También están sus distintivos, los distintivos de sus equipos. Hagan uso inmediato de sus uniformes, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí los invito a la playa donde los están esperando las lanchas que los van a llevar a su desafío territorial. ¡Adelante! Con el divino de Dios tenemos que ir adelante y por ahí es bello nosotros. ¡Ante todo porque yo digo que ante todas las oraciones! ¡Siga rezando que ya hay un gato! ¡Un siervo de Dios! ¿Va a haber en estos momentos un desafío ahorita o algo? ¡O no vamos a ver! Territorial, territorial. Territorial. ¿Y es guapiar el sitio donde nos vamos a quedar? Exactamente. Exactamente. Lo van a juntar a los paisanos. Pero los manes estaban hablando mal de los costeños, de todo. ¿Qué? ¿Tú crees que yo no había escuchado? Él dijo que no, que los costeños los mandaron enanos este año. Yo no le tengo las malas para aquí. ¡Vamos a matarlos! ¡Trabajarlos, compadre! Vamos con todas. ¿Qué pega primero? Pega dos veces. Vamos a tratar de coronarnos esto. Yo digo que somos el equipo más equilibrado de todos. Todo el apoyo. Y que no se les olvida dónde nacimos. Que somos paisanos, ¿listo? No es demostrar, no es ratificar que somos los mejores. La casta, la casta. Chayo, ¿qué quieren decir? No somos los campeones aquí, entre nosotros. Exacto. No vamos a ganar. Exacto. No vamos a ganar. Se evocó a veces entre nosotros mismos. Yo tengo una vaina, a mí un paisano me sale diciendo somos los ganadores, somos los ganadores. Mi madre que yo me mató en esa prueba. No ganan. No ganan. Chaco, chaco, están muy callados. Ni se les oye hablar ni decir nada, parcero, pilas. Algo se trama, ¿no? Tenga el avión perro callado y echado, parcero. ¿Será? ¡Allá el cachaco! Y ahora bátala. ¡Jajajaja! Vamos con el equipo de cachaco, ¿no? Sí. Santanderianos. ¡Y un patrón! ¡Jajajaja! 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 Aquí somos un equipo. Quédámonos como hermanos, no más. Hermanos somos, ¿no? Hermanita. ¡Eso! Hermanita. Mano. ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Gracias! 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 Desafío, la lucha de las regiones. Bayunos, cachacos, santandereanos, paisas, costeños. En este momento están en juego las condiciones en las que van a vivir o sobrevivir mientras se preparan para defender su permanencia en estas playas. Entonces, bienvenidos a su primer desafío territorial. Playa Alta, Playa Media y Playa Baja han sido históricamente el hogar de las personas que han participado aquí en el desafío. Pero ahora, en la lucha de las regiones, tenemos un problema. No hay playa para tanta gente. Entonces, quiere decir que los dos equipos que ocupen los dos últimos lugares en esta prueba van a tener que ser desterrados a un planchón. un planchón que está ubicado a la deriva, en mar abierto. Entonces, les quiero contar que Playa Baja es un hotel al lado de lo que van a tener que padecer las personas que pasen la noche en ese planchón. Desde luego que va a ser un hogar provisional porque, desafortunadamente, muy pronto, dos de estos cinco equipos aquí presentes van a desaparecer del desafío. El desafío territorial es llamado Día D y para superarlo tendrán que mantenerse unidos como equipo. En el mar, debajo del agua, están unas letras D gigantes que deberán traer a tierra para usarlas como herramienta en las diferentes estaciones de la prueba. El rescate de la D es la primera estación. La segunda estación es un molino en el que la usarán como una llave inglesa para liberar los peldaños que convierten a la D en una escalera. En la tercera estación deberán armar la escalera para bajar la pieza de madera que convierte a la D en un ariete. Este ariete es el que van a usar para romper la pared que se encuentra en la cuarta fase del juego y poder continuar. En la quinta y última estación deberán izar la D y un miembro de cada equipo deberá atravesarla para pasar a un puente colgante al final del cual se encuentran las llaves de las playas. El orden de llegada es lo que va a determinar qué territorio le toca a cada equipo, qué territorio le va a tocar vivir en el curso del primer ciclo. El objetivo de esta prueba es conseguir las playas donde se vive mejor, eso ya lo saben. Entonces les deseo mucha suerte, coordinen lo mejor que puedan sus equipos y que les vaya muy bien. Adelante a sus posiciones. Los cinco equipos corren a sacar del fondo del mar la estructura metálica. Juan Pablo acaba de tener un accidente cuando ingresaba al mar. Tocará esperar a ver si esto va a afectar a los paisas en el transcurso de la prueba. ¡Dios! 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 Adiós! ¡Suscríbete al canal! Los vallecaucanos son los primeros en rescatar la D y se dirigen hacia la siguiente estación. ¡Suscríbete al canal! 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 A pesar de que los bayunos fueron los primeros en sacar la estructura del mar, los paisas son los primeros en superar la segunda estación. Los cachacos son los segundos en finalizar satisfactoriamente la segunda estación. Los paisas enfrentan en este momento la tercera estación en donde conseguirán un bloque de madera para romper las tablas de la cuarta estación. ¡Párala! 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 No, 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 no. Desafío, la lucha de las regiones. ¡Una vez! ¡Una! ¡Rápido, rápido! ¡Vale, dale! ¡Bárralo duro! ¡Bárralo duro! ¡Bárralo duro! ¡Bárralo duro! ¡Ven, por acá, por acá! Los paisas logran romper su primera tabla de la cuarta estación. Deberán romperlas todas, ayudados por la estructura metálica. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Los cachacos rompen dos tablas. Cachacos y paisas llevan la delantera. ¡No, no, no! Después de varios intentos, los costeños logran romper su primera tabla. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!